A ver como sale compadre, estamos improvisando totalmente Eso es lo bonito de lo que sale Al instante Y que sale de la alma compadre Y dice Ahí te va Wilson Aunque no me encuentre aquí presente Yo sé que no estoy ausente Pues vivo en sus corazones Sé que siempre me están recordando Porque se siguen cantando Mis corridos y canciones Cómo olvidar tantas desveladas Aquellas lindas visteadas Con mi compadre querido Cuando los alegres nos tocaban Fuera día o de madrugada Y cantaba en mis corridos Aunque mi vida fue muy cortita Pero fue muy productiva Pa' cambiar fui dedicado Nunca imaginé que a mis veinte años Fuera el bueno de la empresa Que mi padre había formado Supe escoger muy bien a mis socios Porque así son los negocios Son algo muy delicado Con respeto y con sinceridad Sin olvidar la humildad Yo lo hombre lo más sagrado De mi madre yo no me despido Tampoco de mis hermanos Tampoco de mis hermanos Porque yo jamás me ido Aquí lo encuentro en Jesús María Donde yo me la vivía Tío grande de aquí lo cuido Usted fue al igual que mi padre Un ejemplo importante Para seguir mi camino Pero cada quien trae una raya Donde acaba la batalla Ni modo así es el destino Por lo pronto no se pongan tristes La vida es pa' divertirse Lo que cuenta es lo vivido Quiero vernos aquí en Navidad También el 30 de mayo Y cuándo en este corrido No quedamos mucho Improvisado totalmente compa Por acá se llamó aquí presente De las composiciones de un servidor Por acá recordando al compa Moreno Y vamos a enviar más Ok más Avanzamos con la música Para todos ustedes esta noche Hola más compad Listo Dice Esa canción Canción No necesitas Tener un lugar Para que seas Mi linda güerita Ni la arena Ni mi alma Del ganar Porque ya eres Mi mujer bonita Paseí, paseí Dejó un polvo al pasar Quiero mirar En lenta y delgadita Aquí el dejo a mochil Hice un collar Allí en mi tierra La huarecita Déjame la cosecha levantar Pa' poder enterar Tu anillo grabado Tu casa con pilares de cristal Un cielo azul Con cielo nublado Voy a quererte Cada día más Las uvas Me voy a pasar probando Soy piedra con la que has de tropezar Por lo cual Cuanto me gusta Este rancho Te vengo a ver con mi alma enamorada Y hasta se lo lograrán Y hasta se lo lograrán Dale del puente Porque aquí en mi corazón Tu mandas Me traes como grido de la mente Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Quiero que sepas ¿Qué tal se siente? Si sabes del caballo Patas blancas Ya sabes Cómo es el muchacho alegre Que las venas venas Que las venas venas De hijos de marrón Se ven Los sufrimientos No quiero pasar No quiero estar Llorando a mares Como cuando un amor Quise cortar Y en dudas Estaban las calles Me tomé dos botellas De mezcal Y puse el corazón Bajo mil llaves Y como las lluvias También se van Y ese cual Sufre de los dos amantes Pañer a la feria De las flores Me fui cruzando Cerros y arroyos Mi gusto es andar Con dos amores Fuego al albur Con la baraja de oro Que me lleven A la tercera señores Si los pasajes Los viajas con otro Como Catarino Con dos rurales Si no lo es Se no vos Lirita de oro Ándale pues compa Y quedamos por acá Vale compadre A ver como sale esta Que dice Vengo a hacerte Unos recuerdos De mis pasiones Para que sepas Que te amo Linda güerita De mis amores Mira que borracho Vengo de los parrales Nada más vengo A decirte Linda güerita Porque no sabes Música Ese lunar Que tienes Junto a tu boca No se lo des a nadie Linda güerita Que a mi me toca Música El plazo que me pusiste Se está llegando Música Alabar Vengo a decirte Linda güerita Venga hasta cuando Música Me dijiste que me amabas Si me mentiste Ahora si me mentiste A la madre Vengo a decirte Linda güerita Ingrata fuiste Ahora si ya me despido Mi chaparrita Aquí si acaban cantando Aquí si acaban cantando Los lindos besos Música Nací en el agua caliente Después Después vine a culiacal Y me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Música Se me empezó a ver dinero Música Los ángeles Trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso No quiera morder Música Querían un secuestro express Música Poris y calderrés Música A mi familia El precio No me trae un pendejo A quererlo por él Música Decía va a estar yo también Pa' podérmelos comer Música Veo que me tenían respeto Sabían que con pleitos No iban a joder Música 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 No tardé, pararé con ellos Y esa deuda voy a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Fui ahora un inicio a accionar Pero no le dio pa' más Le contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El carema viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la pánica se puede escapar Ahí quedamos, compadre Mírenos más ¡Adelín, sí! Sale, vale, pues, y dice ¡Adiós! 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más lejos que jamás el fin Pero ahora es solo 10 y tú Si acuerdas de ti ¡Dale más! ¿Quién se sienta al Copa Fer? Señor esposa Con todo gusto ¡Dale más! Se le compare, dice ¡Dale más! Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más lejos que jamás el fin Pero ahora es solo 10 y tú Si acuerdas de mí Pero ahora es solo 10 y tú Si acuerdas de mí ¡Dale más! Vamos a matar el corrido del 3, compa Rupe ¡Ahí quedó! Ya se lo sabe usted cuál es ese ¡Sé lo ve si sé! Marca el corrido Los personajes originales ¡Ándale pues! ¡Dale pues! Corcando el camino Voy abriendo paso Me dicen el chino Soy gente del mayo Salgo a cazar Pero solo que caso Me quieren matar Difícil su caso Un radio vigilo Me sé proteger Peleo con estilo Lo aprendí con 10 Hasta lo difícil Lo sé resolver Olví R15 M16 La señal que envía Pide en peligro Esa es la que guía Mi rifle cortito Si el volado gira Pa' todo estoy listo Si estás en la mira Soy perro sin cinto Qué bonito Sabe compadre Arriba la gente De llano Creo en hechizos Que compran la muerte A mí un acertijo Es un A5-7 Si alquil se la rife Hay con qué quererte Yo dejo que el rifle Decida mi sobrete No cuento los días Hago que me cuenten Disfruto la vida Pa' que no me cuenten Un yate en el mar Lleno de mujeres Bosco, pele, bar Por si hay que moverse La venga Es plato Pa' comerse frío Andando y bloqueando He criado enemigos Tal vez en el cielo No gane el camino Pero en el infierno Están mis amigos Gilbert, tío, Lugo Y el compa Música 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 A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palmitan emociones Aquí dentro de mi Música Y hacen los amores cuando llegan Y el pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy herando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música Música A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás feliz Música Música Lo que hacen los amores cuando llegan Música Mi pobre corazón se transformó Música No sé si me estoy riendo Estoy herando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música 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 A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música Música A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás feliz Música Música Yo no soy muy popular Y no me importa la fama Salen las cosas mejor Debajito del agua Empresario al mayoreo De dos, tres productos Que son exportados Que son exportados Hago trueque con los gringos Que me envían papeles Con Franklin pintado Es un amigo bechudo Que me cae muy bien Es ancien valorado Música Solo les quiero decir Solo les quiero decir Soy muy buena Y se ganan los puntos Pero si hay talento Hay que cambiar la cosa Música Música El dinero es muy bonito Pero también peligroso Temes conocer la gente Con solo ver Con solo verle a los ojos Suele haber mucho barato En revista embustero Que ofrece de todo Rutas, material, contactos Con los del gobierno Y con clientes con oro Cuando ellos ganan Yo ya vengo Ya no veo el camino Conozco el negocio Música Música Ya me voy a despedir Madre mis generales Tanto conmigo un apodo Y mucho menos mis claves Por debajo Con el agua El trueque Con los gringos Sigo negociando Con mi cámara La Franklin Me llevo muy bien Donde quiera que yo ando Sigo repartiendo fotos Del viejo bechudo Y me siguen sobrando Música Ándele pues Quedamos con el trueque A ver están pidiendo La del costal lleno de piedras Comentamos a ver como sale A ver como sale Estamos listos Sale pues A ver como sale Y dice Totalmente Y dice Dice Tú eres la tristeza de mis ojos Que llorando Que lloran en silencio Por tu amor Música Miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Me obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido Tanto Por tu ausencia Pero desde este día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude haber Yo hecho Más por ti Oscura Soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable E inolvidable No ardió temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Cerro Ándele No que no Y quedamos Complaciéndolo La verdad Nunca vimos La leímos Pero la cantamos Ándele pues Vamos a enviar El corrido Del 3 Jale pues Jale va a Copa Rupe Y dice Detrás de mí Andaba a la DEA Me desperdí Recalí a mi tierra Si de por sí La liebre es ligera Hoy olfatean Mis huellas afuera Socialicé Con finos señores Le corretí Metí varios goles La olla llené Había pa frijoles Si no eres de armas Otra alma te come Me fue mejor Desde que me vine Primero Dios Que nada se arruine Si un paso doy Siempre es paso firme No soy chamaco Que un salto lastime Así es como firme Así es como firme Y es como fule Y es como fule Me dicen diez También pa'l desorden Me dicen tres Entre mis plebones Me gusta hacer Con placer Los favores No voy pa' atrás Por más que extraño Me quieren dar Tóquenlos de barrón Tóquenle con huevos Que tal guitarras Que jarraduiremos Y toquenle con huevos Alá vamos compártelo ¡Eres flor! ¡Eres hermosa! ¡Incínta! 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 Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Saltele, compadre Claro que sí, hombre El corrido de Rodolfo Cavazos Claro que sí Sale pues, estamos listos Ánimo, compadre ¿Qué dice, viejón? ¡Pásale! ¡Sale, compadre! ¡Ah! ¡Pásale! Con diez filos de la hueca Y me dio un millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querido Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atraveso en su camino A otra mujer y con dinero Y le entrego su cariño Su confianza Por entero Jamás pensó que su amada Terencio fue a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches Y los rodeados Y ahora era imposible huir Robolfo Cavazos Robolfo Cavazos Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció A la que lo denunció Y también un traficante Y también un traficante Nacido de Monterrey Adiós Sultana del Norte Y ya no te volvería a ver 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 Se arrancaron los caballos Ahí en el traste del freno Un hombre estaba apostando Varias facas de dinero De papel americano Decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Acostador y legendario Pa' que a nivel en la lancha A todos daba rebalcia Para amanecer los gallos A todos se defendía Siendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las carolinas Pudo darle a su familia Todo el chapo barredar Que bonito Un saludo Varios lo reconocían En la mesa del villán Siempre tenía una silla Y era también pa' el gonqueán Un día frente a su familia Y arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable Con un deporte muy caro En trabajo respetable Sus palabras y su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntenle a su compadre Si no de los ojos claros Me extrañan unos limones De un huerto allá en Culiacán Uno sabe dar razones Recordando su amistad Creció en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Le decían Chapo Barriá ¡Vale, vale, compadre! Quedamos, vamos a matar una canción más Para ya despedirnos Que el abandona se aviente Sus rolitas perronas Sí, ok ¡Vale, vale, compadre! 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 Música 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 Música